Con respecto a los arqueos previos, es importante mencionar esto. Precisamente uno de los cinco personas con medidas cautelares es quien ejercía las labores de supervisión. Las labores de supervisión incluyen, entre otras, que también pertenecen a la primera línea de defensa. Las labores de supervisión incluyen, entre otras, la realización de arqueos mensuales. El registro que tenemos hasta este momento de la realización de arqueos por parte de quien le correspondía, es que todos los meses se hacían y todos los meses suben al sistema. Entonces, hasta el momento, le puedo decir, es que hay un arqueo mensual firmado por quien le correspondía en la línea de defensa correspondiente. Hay un arqueo posterior que hace la segunda línea que ya mencioné. Además, los cargos, tal vez puntualmente, y ahí podría, podría, voy a decir que no sé tan exacto en el nombre del cargo. ¿Perdón, doctor, pero cuando se dice, firmado por quien le correspondía, es una de cinco personas? Sí, correcto. El supervisor de turno, que es el que le correspondía asegurar que el custodio, precisamente, tuviera todo lo que decía tener contablemente. Los involucrados, los cargos, específicamente, la jefatura del área, la jefatura general del área, la persona encargada de asegurar que el sistema de control, ¿verdad? Y las autoevaluaciones, porque parte de las actividades de control que tienen todas nuestras unidades de negocio, es hacer autoevaluaciones. Y esas autoevaluaciones le deben confirmar, ¿verdad?, a todo el sistema de control que se están aplicando las medidas correspondientes. Entre esas, los arqueos que el supervisor le tenía que hacer a la otra persona. Entonces, tenemos al custodio, a la muchacha encargada de control interno, que aseguraba que todo se estaba haciendo bien, al supervisor, que le correspondía hacer esos arqueos, tenemos a un custodio adicional, ¿verdad?, de la tesorería general, y me falta un muchacho, a, el que ejercía un rol de supervisión contable en el área. Ok, también. Esos son los cinco cargos, no necesariamente se llaman así, pero como para que me entiendan un poco el rol que tenían cada uno, esos son los cinco muchachos que hoy tienen medidas cautelares. ¿Qué es lo que ustedes presumen que pudo haber ocurrido? Sí, bueno, de hecho nosotros, cuando tenemos una noticia de crimen como esta, aparente noticia de crimen como esta, se establece varias hipótesis. Y eso le marca el curso de acción. Entonces, claramente lo que hemos venido trabajando es en cada una de esas hipótesis para determinar si podía ser por aquí o no. Lo que estamos haciendo es una reconstrucción contable. Claramente, hoy en día, no tenemos todavía ningún indicio certero sobre cómo se pudo haber extraído el dinero si realmente se extraía. Lo cual también estamos trabajando, pero insisto que el tema es bastante minucioso, porque hay que ir a comprobar todos los movimientos de todas estas personas, y más, ¿verdad?, durante todo el tiempo que sea de interés. Entonces, en este momento, por donde vamos, el cómo no lo tenemos todavía. Y cuando digo el cómo, ¿verdad?, es que si en efecto esto se materializa como un fraude, y en efecto alguien robó, cosa que no estamos ahí todavía, no hemos logrado determinar cómo pudo haber sido la salida o la sustracción. El área en la que se ubica esta dependencia tiene controles muy estrictos de ingreso y salida. Es un área monitoreada. Voy a decir que en el 100% de la superficie y el área que tiene el área es monitoreada por cámaras de televisión. Y eso queda en registro y queda en resguardo. Entonces, tenemos la presunción de que salir libremente con una bolsa de efectivo o lo que sea, no sería solo una, ¿verdad? Claramente estamos hablando de una suma muy importante. De acuerdo con los controles que están establecidos, no es posible. No es posible. ¡Gracias!